Pero el fin de semana estuvo lleno de muchísimas noticias. Una noticia esconde la otra o pasa la otra o arropa la otra. Cuando empezó el fin de semana el tema del coqui es el tema que mayor vigencia tiene en Venezuela y eso tiene una explicación sociológica que yo voy a tratar de dar en mi columna este viernes. Pero el tema del coqui que ahora a Maduro se le ocurre decir en las locuras de Maduro ahora resulta ser que el coqui es creado por la oposición y le sigue dando miren Leopoldo López lo que está es tras el billete. Leopoldo López no está interesado en acabar con la actual situación señor Nicolás o será que usted y Leopoldo están de acuerdo. El que menos le interesa que termine el gobierno de internet es a Leopoldo. Olvídense el coqui ahí sobran los testimonios sobran las evidencias de cómo se retrató con líderes del PSUV financiado entrenado toda esa toda esa banda de delincuentes fueron entrenados y financiados por el PSUV. Bueno y la prueba a la prueba me remito dónde están nos capturaron pudieron capturar al coqui hayan matado a algunos porque realmente como dice Simonovic lo de Caracas lo de las bandas es lo mismo de la frontera de Apure fue una manera de acabar con las bandas rivales del coqui esa es la ayuda que Maduro le está dando al coqui pero otra noticia por supuesto creo que la más importante es la de Cuba porque es importante la noticia de Cuba evidentemente que es importante la noticia de Cuba porque la dictadura Castro comunista la dictadura más sangrienta de más larga data del mundo y quizá la más sangrienta del bueno le gana Mao los que más gente han matado en el mundo para que usted sepa no es Hitler han sido los comunistas Mao cerca más de 100 millones de personas mató Mao bueno Fidel Castro va más o menos por lo mismo pero lamentablemente no hay medios de comunicación libres en Cuba últimamente y gracias a las nuevas tecnologías de la información se ha podido penetrar mucho más lo que la realidad de lo que está viviendo Cuba y es evidente discúlpenme ustedes que lo que pasa en Cuba también pasa puede pasar en Venezuela es decir si la tiranía cubana cayese evidentemente que viene un aire de libertad para toda Latinoamérica porque si hay alguien que le ha hecho daño a Latinoamérica es Cuba financiando la guerrilla en la anarquía el narco paramilitarismo sobran historias sobre hasta Pablo Escobar tenía negocios con la gente del Castro comunismo son 60 años de opresión de dureza bueno y eso está pasando pero yo les tenía esta información está claro que lo que pasa en Cuba puede ser un preámbulo de lo que pasa en Venezuela y no porque la oposición venezolana ha hecho algo para eso de paso también pero evidentemente que eso preocupa al régimen de Nicolás Nicolás que está viviendo una pelea a lo interno muy fuerte contra el ala radical porque ahora Nicolás quiere hacer como los perros mojados sacudirse y seguir pero no puede porque lo que él tiene lo que su familia tiene es gracias al desastre a los desastres que han hecho en esta revolución disque revolución y entonces Nicolás está haciendo esfuerzo para tratar de inyectarle capitales pero ya es tarde Nicolás porque como te hiciste tu millonario tú y tu familia millonario es muy tarde que ahora quiera Nicolás aperturar hacia economías como la de China donde no hay libertades políticas pero hay libertades económicas ahora cuál es la preocupación de Nicolás viendo lo que está pasando en Cuba Nicolás se acaba una fuente interna que tenemos nosotros en el alto chavismo incluso una persona que tuvo que ver en el pasado pasó cinco años preso en Cuba después salió y se volvió a escapar nos ha dicho que Maduro está quiere plantear fíjense ustedes esto yo no sé si lo hará pero yo quiero alertar a la opinión pública Maduro está planteando si la situación en Cuba empeora enviar militares venezolanos y policía venezolana a Cuba asistencia recíproca se llama más o menos eso es una especie de tiaro un tratado que tienen la tiranía cubana con la tiranía venezolana para asistirse porque pareciera ser que en Cuba los militares pudieran estar pensando dar el paso o no dar el paso a nivel de las fuerzas de la policía ya hay algunos que se le han volteado al tirano de turno a Díaz Canel eso está planteado en esos términos sería una locura aunque ya evidentemente que va a haber más gasolina ese también es el acuerdo va a haber más gasolina para Cuba menos para Venezuela menos de la que hay porque la poquita que llega se la llevan a Cuba ahora se van a llevar más hay todo un plan financiero del gobierno venezolano de las cuatro lochas que maneja las va a terminar de invertir en Cuba y los venezolanos vamos a seguir pasando una situación calamitosa pero además de eso esto de manera extraoficial me comentaba otro especialista en temas cubanos venezolanos por cierto no cubano una persona que estuvo en la isla varias veces y que tuvo conversaciones con hace muchísimos años con Fidel Castro antes de su muerte y estaba en este momento por cierto en el exilio me decía pero no en Estados Unidos por si acaso hablábamos ayer ayer tuvimos también mucho trabajo vía telefónica vía whatsapp telegram etcétera me decía que Díaz Canel está claro y preciso de que tiene que aperturar la isla de que el modelo económico tiene que flexibilizarse que es más o menos lo mismo que le está pasando a Nicolás el problema es que la clase que ellos crearon los capitales que ellos crearon todos nauseabundos no quieren ese cambio porque después que tú has robado quiere seguir robando después que tú eres millonario robando quiere seguir robando y Díaz Canel como Maduro plantea bueno ya robamos lo suficiente vamos a aperturar esto vamos a darle un poquito es decir pudiera interpretarse eso pudiera interpretarse eso estoy tratando de hacer un resumen lo más breve posible porque a mucha gente incluso no le gusta que uno haga estos resúmenes y eso está planteado en esos términos el ala radical en Venezuela vean ustedes el golpe que acaba de sufrir Nicolás está perdiendo la pelea interna es posible fíjense bien lo que voy a hacer lo voy a decir en mi columna que Nicolás salga del poder yo veo muy difícil que Nicolás repita como candidato pero eso no quiere decir directamente que caiga el chavismo por otras consideraciones acaba de dar a conocer un informe de la USAI donde sale muy mal parado el gobierno de internet cosa que nosotros en este programa y en este canal Patricia Poleo lo ha dicho hasta la saciedad cómo con los recursos que ha enviado la USAI un grupito de vivos a través del gobierno de internet a través de Leopoldo López y todas sus redes de corrupción se han hecho trillonarios pero esa es otra historia no hay tiempo para eso lo cierto es que Maduro está en la cuerda floja porque está en la cuerda floja Cuba yo no me atrevería a decir que vamos a salir que va a caer el régimen cubano lo que si estamos claros según todos los reportes que hemos leído de prensa especializada es que por primera vez en muchísimos años se da una manifestación de esa magnitud no que en Cuba no se había manifestado en Cuba se ha manifestado creo que en el año 94 hubo una manifestación muy fuerte que fue reprimida directamente por Fidel pero nunca se había visto del tamaño actual porque bueno a veces los procesos largos terminan en pocos días eso es histórico caerá o no caerá el régimen cubano va a depender también del apoyo de los intereses internacionales que hablan mucho pero hacen poco fíjense ustedes como los venezolanos se quedarán esperando la invasión que Donald Trump hablaba de cada rato y que los marines ya están en Colombia ya están en Italia y nunca llegaron bueno en parte en este momento algunos de esos intereses pudieran replantearse una pelea en Cuba pero también pudiera estarse planteado en parte un fenómeno creado por el propio Díaz Canel que ahora no puede controlar porque la burbuja ya se está convirtiendo en un globo grande y pudiera también afectarlo a él no sabemos las noticias se están produciendo todos los días lo cierto es que hay una protesta masiva en Cuba por el hambre empezó primero por las vacunas la cantidad de gente que ha muerto por el hambre por las vacunas porque muchas de las cosas que pasan en Cuba no se saben porque no hay medios de comunicación libre muy pocos gracias a las nuevas tecnologías de la información de los whatsapp de telegram la telefonía celular pues nos hemos enterado de muchas cosas que sabíamos que estaba pasando por los testimonios pero que ahora son más evidentes así las cosas pues vamos a ver qué piensa hacer Nicolás para ayudar a su hermano mayor o a su padre que es Cuba porque la situación en América Latina y en especial en Venezuela es hija del castro comunismo del narco castro comunismo que reina en la isla de Cuba llegará a eso al final no sabemos qué estará pensando Nicolás está pensando cómo ayudar cómo darle más recursos cómo meterle la mano e incluso e incluso hubo uno de estos generales a la bola que planteó enviar tropas a Cuba pero imagínense no pueden con la situación en Venezuela el coqui los bailó aunque yo creo que allá hay un juego entre dos es un baile entre dos tanto los intereses de Nicolás como los intereses de las bandas armadas y ahora inventan películas de la oposición miren yo termino esto discúlpenme lo largo lo extenso si la oposición fuera la mitad de lo que dice el payaso de Nicolás o el payaso de Diosdado si fuera la mitad de lo que ellos dicen ya no habría tiranía en Venezuela pero es mentira uno de los graves problemas que tiene Venezuela es que perdimos una oposición aguerrida valiente eso que está pasando en Cuba es lo que en este momento debiera pasar en Venezuela llamar a la gente a la rebelión popular pero con el ejemplo los que tienen porque algunos dicen miren porque no vas tú bueno yo no tengo ánimo yo no tengo ansias de poder yo no quiero ser ni gobernador ni alcalde pero todo el que quiere ser gobernante debería estar en este momento estimulando las protestas en las calles en Venezuela al riesgo que fuera eso es lo que debería estar haciendo Guaidó y no hablando tantas idiotadas como se la pasa hablando Guaidó eso es lo que deberían hacer no pero ellos nos están buscando son unas elecciones porque ellos creen que los regímenes como los cubanos caen o salen por elección vamos entonces